Bueno, pues esta música, esta balada, da paso a nuestra compañera Sara Solomando. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Juan Luis Cano. Qué bien se te oye desde tu pueblo ese. Ahí estoy, en la sierra, en la sierra. ¿Cuál es el pueblo tuyo que no me acuerdo nunca? Montanche. Ah, Montanche, sí, el del jamón. Por cierto, que Mister Gay este año del Orgullo de Madrid es Montanche. Ah, sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Bueno, yo vivía en la sierra, allá al lado. Oye, pues que diga a toda la gente que viene al Orgullo Gay. Que sean más limpitos. Que sean más limpitos. Y que los plásticos y las botellas y tal las tiran a los contenedores. Eso, y que pongan más contenedores también. También, también. Un poquito de todo. Venga. Bueno, y mira, ya aquí tirando, no defiendas a los guarros, Sara. No, no, yo no defiendo a los cerdos. Sí, por eso. No los defiendo, no los defiendo, pero también es verdad que hay un momento de acumular. Hay que poner de todo. Venga, vamos a ver. Qué bien se te oye para estar en el pueblo ese. Pues que en Montanche tenemos... Además de jamón tenemos muy buenas comunicaciones. Pero el jamón de Montanche lo compráis en Jabugo, ¿no? No es al revés. Es justo lo contrario. Venga, anda. Bueno, mira. Es York, el jamón vuestro es York. Sí. El de Montanche. Sí, sí. Es York, ¿no? Es York. Te decía que vivimos tiempos convulsos, confusos también, Juan Luis. Sí, es verdad, es verdad. Y es difícil a veces distinguir lo que es verdad de lo que no lo es. Y eso puede provocar situaciones incómodas, complicadas en nuestro día a día. Imagina qué puede pasar si todo es tan confuso cuando se trata de algo relacionado con nuestra salud. ¿No os parece, por ejemplo, preocupante? Yo ayer iba a comprar una cosa en una farmacia y cuando vi un cartel que hablaba de homeopatía me di la vuelta y me fui. ¿Qué ibas a comprar? ¿Hengi Khan para las encías? Eso es, justamente. Bueno, ¿no os parece preocupante que el agua con azúcar muy diluido esté vendiéndose como remedio en muchas farmacias donde se supone que tiene que primar la ciencia? Hay mucha gente que cree en la homeopatía. Eso es, incluso médicos. Médicos que están en sus consultas y que tienen un cartelito de que son, en centros públicos incluso, tienen el título de homeópatas. Y ya, o sea, si hablamos del asunto de las manos, del toque terapéutico, no hablo de la fisioterapia, hablo de la imposición de manos, del toque terapéutico, del reiki. Pero también hay gente que cree en las constelaciones. Eso es, si buscáis en... Y en la carta astral. Si buscáis en YouTube esto del reiki, el toque terapéutico, vais a encontrar siempre vídeos con música como esta. Música como Celestial... A mí me da que Sara es republicana, porque está en contra del reiki. Mucha campanilla, mucha música de meditación. Para contaros que hay una cosa que se llama energía vital universal, con la que algunas personas pueden sanar el cuerpo y la mente con solo imponer sus manos. Una técnica que venden sus adeptos como milenaria, pero que en realidad la inventó un japonés en 1922. El japonés se llamaba Mikao Usui. Bueno, pues en realidad, ni la ciencia ha demostrado que esa energía vital universal exista, ni se pueda cuantificar, ni mucho menos que sane. Claro. Pero aún así tienen miles de adeptos, como esta mujer que vamos a escuchar, por ejemplo, estadounidense. No necesito explicaciones, porque tengo fe en el proceso. Claro, es que la fe sirve para explicar muchas cosas que no tienen explicación. Es una cosa maravillosa, dice, cuando te sientes desemparada y aterrorizada y te dan un diagnóstico como a mí. Bueno, os estaréis preguntando, pero Sara, ¿por qué te estás metiendo en estos jardines relacionados con la fe y no con la razón? Bueno, pues porque mi protagonista de hoy, que se llama Emily Rosa, dejó en evidencia a muchos de estos sanadores cuando tenía solo nueve años. Pero, ¿cómo estás contando? Bueno, yo me lo he leído. Estoy impresionada con este personaje, ¿eh, Sara? Me lo he leído antes. Sí, sí. Una niña de nueve años que había visto en la tele un reportaje en el que unas enfermeras hablaban de que tenían el don del toque terapéutico, que podían usar sus manos canalizando. Espera, como estás hablando de las campanillas y todo eso, muchas enfermeras que creía que tenían el don. Qué gracioso ha sido ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué ocurrente, ¿eh? Ella veía en la tele, esta niña, veía en la tele que estas mujeres hablaban de ese campo energético humano que ellas podían canalizar y que a través de sus manos ellas podían no solamente canalizar la energía, sino diagnosticar e incluso tratar enfermedades. Sí, 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 sí. Escucha a esas señoras decir en la tele que tienen energía en las manos, que es una sensación tibia, gelatinosa. Y claro, dice, bueno, pues vamos a probar qué hay de verdad en esto porque tengo que presentar mi trabajo de ciencias y voy a ver si es verdad que puede sentir esa energía y curar con ella. Así es que ella ideó un protocolo que se llama de doble ciego, o sea, un sistema que se basa en que ni los participantes en el estudio ni los investigadores saben cuáles son los individuos que forman parte del grupo experimental. O sea, no saben cuáles son los sanadores y cuáles no, ¿vale? Como las catas a ciegas de vino. Eso es, cuáles son los investigados y cuáles son los llenos. En un lado te ponen vino, en otro queso. Entonces te dicen, a ver, ¿cuál es el vino y cuál es el queso? Y como no lo ves... Vale, bueno, pues su madre que era enfermera y su padrastro le ayudaron con este experimento que era una cosa muy sencilla. Era colocar un panel de cartón con dos agujeros en el que se introducían las manos. Y ella les decía, tienes que adivinar sobre qué mano estoy colocando la mía. Si hay esa energía, sin tocártela, la estoy colocando sobre la tuya. Si hay esa energía y la notas, tienes que saber... Pero se nota calor. O sea, si tú pones las manos y que se nota calor. Bueno, si te acercas mucho, pero había una distancia como de 20 centímetros. Ella colocaba perro, claro. ¿20 centímetros medidos por un hombre o por una mujer? Ay, por favor. No, 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 no te rías. Es que tiene lo suyo, ¿eh? Eres un clásico. Es que tiene lo suyo. Bueno, ellos, los sanadores, tenían que detectar sin mirar, porque tenían ese pan negro delante, sobre qué mano colocaba Emili la suya. ¿Los sanadores no es donde vas a hacer pis? Y lo tenían... Ah, no, esos son los sanitarios, perdón. Los sanitarios. Y lo tenían que descubrir gracias a esa energía, a ese poder que ellos tenían. Dime sobre qué mano está colocada la mía. De la izquierda. De la izquierda. Y si ves la imagen, está más sobre la derecha. Eso, bueno. Así una y otra vez. ¿Sobre qué mano? ¿Sobre qué mano? Y, bueno, pues, ¿sabéis qué? Que sanadores y no sanadores coincidían en una cosa, en el resultado. Había una media de aciertos del coma 4%, del coma 4,4%, perdón. Es decir, los presuntos sanadores solo acertaban lo que estaba previsto por el azar, que se acertase. Vamos a llamar a Sandor Rey. Y, como os decía, con la supervisión de esos tres adultos, de su madre, que era enfermera, de su padre Astro, y de unos productores de un programa de ciencia de televisión, pues, Emily desarrolló su estudio, que luego se publicó cuando ya tenía nueve años, en el Journal of the American Medical Association. Qué bien. Con nueve años. Sí. Convirtiéndose en la autora más joven en conseguir publicar en una revista científica. Y, como imaginaréis, no le salió barato, porque muchos criticaron que mintiese a los presuntos sanadores, diciéndoles que solamente se trataba de un trabajo escolar. Pero, claro, ya decías que inicialmente era un trabajo escolar. Yo primero hice mi trabajo escolar con sanadores y no sanadores, y luego ya, cuando se grabó para la televisión, ya solamente acudimos a los que se decían sanadores. Bueno, desde 1998, que fue cuando Emily Rose hizo este experimento, nadie ha conseguido demostrar que ella esté equivocada y que esa energía exista y que pueda sanar. Sin embargo, ¿por qué hay a quien, vamos a poner esto entre comillas, esto del Reiki o el toque terapéutico le funciona? La respuesta podría estar en la teoría de la expectativa de respuesta, que la ha desarrollado Irving Kirsch, que es un doctor de Harvard, director del programa de placebo de esta universidad. Sin embargo, nuestra manera de ver las cosas, lo que vemos al mirarlas, y sobre todo la manera en la que nos sentimos, depende en gran parte de lo que pensamos que sentiremos, de lo que anticipamos, de lo que esperamos, de lo que creemos. Bueno, pues nada se sabe de Emily, solamente que es psicóloga, que tiene 31 años, ha desaparecido, no es que no haya desaparecido, quiero decir que no tiene una vida pública, no tiene redes sociales y demás, pero sin duda es una mujer que solo por lo que consiguió demostrar con nueve añitos se ha ganado el derecho a estar entre estas, nuestras mujeres guerreras y ejemplares. Desde luego, impresionante, con nueve añitos, madre mía. Pero hay cosas que funcionan con las manos, yo te lo digo en serio. Mira, por ejemplo, ¿queréis escuchar un disco ahora? No, pero antes de eso quiero recomendar un libro. ¿O publicidad qué queréis? Primero recomendar un libro, Las primas. Venga, recomiendo el libro. Las primas. Es una novela de Aurora Venturini, que a mí me recomendó Sofía Puente, una buena amiga, de Valladolid, que la edita Random House, es una novela durísima, desconcertante por el narrador, en una historia de iniciación basada en la Argentina de los años 40, una historia que tiene mucho de autobiográfica y que pasea por la minusvalía, la deformidad, los abusos sexuales, o el talento, con un lenguaje mordad, irónico a veces, en otras ocasiones, candoroso. Es un relato desgarrador, durísimo y franco, de los que te obligan a hacer paradas. Le quiero sacar ahora del Valle de los Caídos. Sí, anda para allá. De los que te obligan a tomar aire, a hacer paradas para tomar aire. ¿Es comedia? No, no, no. Tiene algún punto en el que dices, ¿cómo me puedo estar riendo yo de esto? Voy a aprovechar para saludar a Sofía. Hola, Sofía. Te saludo. Mira, que las manos funcionan a veces. Mira, voy a... ¿Queréis escuchar publicidad? Pues mira, voy a hacer el gesto a Óscar, nuestro técnico.